Llegión Gamer Hola Amigos y Amigas de LgbG Vamos a la semana con Strider para Playstation 3 Capcom Double Helix Games Presentan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sorrow. Gracias. 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 Ya te tengo. Cipher. Reflectora. Me invita a su ayuda a desviar proyectiles y los golpes calculados o cargados de cipher devuelven los disparos hacia hacia los enemigos. Entonces pulsa arriba para elegir el tipo de plasma. Nuestra DLC1 tiene det ziemlich adecuado alza de c закрыt Baltas y laza de cazar. Si tal estaba hablando... Si te lo tylko éx기로 llamas. T Applause Gracias por ver el video. Obtuvimos la reflectora. 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 Revolta en tu cara explotar Orale, que veros, algunos de los cielos pueden ser desviados, orale, torre de mayo La catapulta del plazo, del plazo de reflector, una de las fases reflector pueden llevar enemigos muy bien amigos espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy no olviden del pulgar arriba compartir sus vídeos con sus amigos y amigas y si estás útil activa la campanita de notificaciones bueno amigos hasta aquí le vamos a dejar espero que les haya gustado el episodio de hoy amigos no olviden que estaremos cada día con la playstation 2 3 y 4 nos vemos en la siguiente emisión fin de transmisión amigos y amigas de legión que ver